Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su canal, Bienestar Informa. Espero que hayan tenido un bonito martes. Les mando un cordial saludo ya en casita, esperando que se encuentren bastante bien. No olviden activar la campanita de notificaciones y así mismo suscribirse a este su canal, Noticias del Bienestar. ¿Cómo van con sus pagos adultos mayores de 65 y más y personas con discapacidad? Cuéntenme, los estaré leyendo nuevamente en la cajita de comentarios si ya recibieron su pago el día de hoy o alguien ya se les adelantó su pago. O alguna otra duda, estaré al pendiente de cada uno de ustedes adultos mayores. Como ven en la pantalla, adelantan pagos, así es adultos mayores. Los pagos ya comenzaron a adelantarse y eso es bueno, les muestro una prueba de ello. Una amiga reporta su pago en el grupo de Facebook, recibió un pago de 2.950 pesos de discapacidad. Nuevamente aquí en el grupo, como ven en la pantalla, el amigo nos comparte su información que ya cobró. Dice, soy letra V, confirmo, Orizaba, Veracruz, discapacidad. Banco Azteca. Como ya se había dicho, el Banco Azteca, el del Bienestar, son los bancos que han estado adelantando pagos. Entonces, hay que estar al pendiente de adultos mayores. Como se los he venido diciendo, no hay un horario específico en el cual os diga que usted tenga que esperar tal hora su pago. Así que estén atentos y compártanos la información para poder brindárselos a los demás adultos mayores. Para el día de mañana, miércoles, todos cobran. Todos los que ya cuenten con alguna tarjeta, esperen su depósito en la tarjeta que tienen a la mano. Ya que mañana sí o sí le tienen que llegar, le tiene que llegar su depósito sin falta. Escuchen con atención, esperen su pago durante mediodía. Y si no les llega, marquen al número 863-94-264. Exijan su pago, pida que le den una explicación el por qué no les llega su pago. Así que todos estén al pendiente el día de mañana, por favor. Cualquier duda, dejen sus comentarios en la caja. Y más tarde pasaré a leerlos a todos ustedes. Nuevamente les muestro el calendario. Recordemos que ya mañana es miércoles 15, el último día de pago. Mañana es el último día de pago para las letras V, W, X, Y y Z. Estén atentos todos ustedes adultos mayores. Ahora, pero también para las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U. Para todos ustedes que no recibieron su pago el día que se les indicaba en el calendario de pago, para todos ustedes también se les va a estar depositando el día de mañana. Sin falta, se les tiene que depositar ya que se les estuvo llegando un mensaje en el cual le decían que el pago se programó para el día de mañana. Así que estén muy al pendiente, adultos mayores. Ahora bien, muchos me preguntan por los pagos de mesa de atención o pago en efectivo o operativo de campo. Recordemos que los servidores de la nación son los encargados de anunciarles cuándo podrán pasar por su pago en efectivo. Ya dependerá mucho de la organización que ellos lleven, ya que son muchísimas comunidades en las que ellos pasan a realizar la operación de pago. Así que estén atentos a los adultos que cobran en mesa de atención. Se les dio hasta el 28 de marzo para poder recibir su pago. Así que no se preocupen, tranquilos. Nuevamente les recuerdo que los servidores de la nación son los encargados. Así que más información sobre este tema ya no les puedo brindar. Tienen hasta el 28 de este mes para que les llegue su pago de la pensión. Y por último, recordemos que mañana la secretaria Ariadna Montiel nuevamente realizará la actividad de aclarar dudas. Así que vayan a su perfil de Facebook o ya sea a otra red social y hagan sus preguntas y así mismo ella podrá ayudarlos a cada uno de ustedes y así mismo brindarles información más explícita sobre qué pasa con los pagos a adultos mayores. Ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas y dudas de los adultos mayores que nos realizaron en el video que subí hace aproximadamente 3 horas. Nos dice la amiga Clara Carlón. Los felicito por su información. Mi pregunta es si nos van a depositar la letra ABC que no se nos depositó cuando nos tocó. Muchas gracias señorita por su información. Dios los bendice y también al señor presidente y a toda su personal. Saludos amiga Clara. Gracias por sus buenos deseos. Y así es para mañana, el día de mañana, como ya se los había mencionado apenas, para el día de mañana se les tiene que depositar la letra ABC y todas las letras que no se les depositó en el día que les indicaba. Saludos amiga Elena Blanco. Me da gusto que haya ido a recoger su tarjeta y que se encuentre bastante bien. Saludos amiga Norma Franco. Me dices igualmente para ti y muchas gracias. Gracias amiga por sus buenos deseos y que se encuentre bien. Nos dice el amigo Daniel Ramírez. Hola todo en orden y bien. Gracias, saludos desde Jalisco. Gracias amigo Daniel. Saludos. Los de mesa de atención tienen hasta el 28 de marzo para recibir su pago de la pensión. Como se los dije, los servidores de la nación son los encargados de realizar esos pagos. Así que esperemos que sea pronto. Amigo José Carlos, está al pendiente. Me dices que tu apellido empieza con la letra G y no tienes depósito. De acuerdo, para el día de mañana se le tiene que depositar todas las letras que no se les depositó en el día que se le indicó. Entonces hay que estar al pendiente para el día de mañana. En caso de que no les llegue su pensión, marque el número 863-94-264. Y bueno, mis amigos adultos mayores, yo me paso a retirar nuevamente. Nos vemos hasta mañana. Cualquier duda sobre la información que les acabo de brindar, háganmela saber. Estaré al pendiente de cada uno de ustedes. Y nuevamente les agradezco muchísimo por apoyarme y así mismo por llegar al final del video. Nuevamente no olviden suscribirse. Este es su canal y activen la campanita de notificaciones. Compartan la información para que así la gran mayoría de los adultos mayores estén enterados de lo nuevo. Que tengan una excelente noche, que descanse y bendiciones.